Esta bicicleta te permite llevar todo lo que necesita el turista, los oculares, la cámara, también llevar algunos libros para tener al día un viaje. Yo particularmente llevo mi computadora, la cual puedo utilizarla acá, trabajar y poner en vivo para los clientes sus fotos y descargarlas. También tenemos la posibilidad de llevar cajas impermeables, que nos permiten llevar más cámaras. En este caso tengo una cámara de video para firmar toda la ruta. Haremos también sistemas de mensajería. Uno puede llevar todo su equipaje dentro de estas bolsas. El equipo de campamento es fácil de transportar, el cual haría que con estas bicicletas voy a llevar mi almohada para descansar, voy a llevar mi sleeping bag, y bueno, acá más tengo mi carpa y se puede agregar alimentos, etc. Entonces, con múltiples bicicletas se puede atender fácilmente un viaje de dos a diez personas, el cual haría que este viaje sea un viaje de cero emisiones, cero gases, totalmente amigable. Nosotros aquí en Cusco trabajamos en altura, entonces necesitamos gente fuerte, el cual queremos involucrar a gente rural, gente de la provincia, gente del campo, que tenga fuerza para transportar estas bicicletas. Corta. 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 muchas gracias entregamos mensajería encargos